Estamos aquí para elegir el ganador o la ganadora del bundle anterior de Phyrexia All Will Be One. Vamos a ello. Entonces, aquí tengo la app. Voy a pegar el link al video y lo siento mucho que he tardado un montón en hacer esto. Tuve unos problemas familiares que he estado atendiendo y bueno, no pude estar con todo esto, pero aquí estamos de vuelta. Le voy a dar al go. Entonces, ese es el video. Sí es el video. Es la primera vez que hago esto. O sea, que discúlpenme. O sea, que sí voy a elegir tres ganadores. El primero, si no responde en dos días, le voy a dar dos días. Voy a elegir al siguiente. Es así. Va. Elegir. Vamos a ello. Start. Vamos a ver si hay algo de emoción aquí o si ya tengo que poner yo. Ah, sí hay algo de emoción. Ok. Estos son los ganadores. Voy a hacer un screenshot. Fernando Torres, si no respondes en dos días, va a pasar a Nova. Si Nova no responde en dos días, va a pasar a Enzo. Entonces, va a venir otra caja en breve. Yo creo que dentro de los siguientes días, esa es otra oportunidad que vas a tener para ganar. Ya sabes, la misma dinámica. Chécate los comentarios. Deja tu comentario de tu carta favorita. Comenta Solo Válido en México. Les quiero mucho. Nos vemos a la próxima.